Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mi Ay pero a fuego lento Quema y moda por igual Ya no se lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien No me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro Pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ella está cuidándome en mi soledad Pero a veces me quiere matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mi Ay pero a fuego lento Quema y moda por igual Ya no se lo que pensar Ya no se lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal A veces gris, a veces blanco Todo depende del lugar Que tu te fuiste, que eso es pasado Yo sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a todo mi santo Ahí está Pa' que pienses mucho en mí Pa' que pienses mucho en mí No dejes de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Como un aguacero Rompe fuerte sobre mi Ay pero a fuego lento Quema y moda por igual Ya no se lo que pensar Ya no se lo que pensar Ya no se lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Y eres a mí Es antídoto el veneno al corazón Te hace bien Que quema y moja Que viene y va Tú dónde estás Atrapado entre los versos Y el adiós Chiquito Dímelo Miriam Llegó en tu cruz Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero de mayo Rompe fuerte Y descalza en mi Fuente en casa Me llamas a la piel Y me importa por igual Y ya no se lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Tú dóndeстранos Tu recuerdo sigue aquí Llegó, llegó, llegó Rompe fuerte Pero que rompe Rompe El corazón Quema y moja Por igual Sé que te tengo que olvidar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Tú dónderics Tu recuerdo sigue aquí Como aguacero de mayo Rompelo y descarga un buen de casa Me llevas a la piel Venga y toca por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Rompelo y vuelvo sigue aquí Relo, lelo, lelo, lelo Rompelo y vuelvo Pero que rompe, rompe el corazón Venga y toca por igual Sé que te tengo que olvidar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal